Estamos transitando una semana muy complicada en materia institucional, política, económica de la Argentina con muchos acontecimientos que han perturbado la vida cotidiana de todos los argentinos. Con sesiones maratónicas en el Congreso, con polémicas muy fuertes dentro del recinto y con escenas de violencia muy notorias fuera del Congreso también. Así que bueno, en el medio de todas estas votaciones de sesiones extensísimas hasta altas horas de la noche, horas de la madrugada, se fue votando finalmente la ley de reforma previsional con un estrecho margen de votos a favor y en contra y con un margen un poquito más amplio finalmente se votó la ley de reforma tributaria. Quedan algunos capítulos más, quedan algunos episodios más, bueno, confirmar en el Senado el tratamiento de la reforma tributaria, todo lo que tiene que ver con el pacto fiscal, en fin, algunas cosas que quedan. Obviamente la reforma laboral que ha quedado postergada para el año próximo. Y en el medio de todo eso y en el medio de las detenciones que también continúan, lo ocurrido ayer con la prisión preventiva para Cristóbal López, que estuvo varias horas prófugo y finalmente se entregó en las primeras horas de hoy miércoles en el edificio Sentinela, ya está siendo trasladado al penal de Seiza, donde va a estar con su par, yo diría, casi los emblemas del empresario kirchnerista, Cristóbal López y Lázaro Báez, ahora juntos en Seiza también con Boudou y con Zanini. La detención de Fabián de Sousa, el procesamiento sin prisión preventiva del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Hoy preguntaba a propósito del tema a la gente de la empresa que pretende comprar oil, combustibles y todo el grupo Indalo, y me decían que ahora la situación se pone muy, muy complicada, que una cosa era con Cristóbal afuera, otra cosa es con Cristóbal detenido. La situación realmente no se sabe ahora, hubo varios comunicados de Open Investment a propósito de lo que podía ocurrir con la continuidad de las empresas, pero ahora hay un compás de espera viendo qué va a pasar con la situación judicial de Cristóbal López, que obviamente es muy difícil. Y en el medio de todo esto, los ecos de la violencia en torno al Congreso del otro día, y algunas cosas que realmente no dejan de sorprendernos. Más allá de la actitud de algunos diputados que desde sus bancas han fomentado la violencia en muchos casos, u otros que han priorizado la calle a la situación institucional que ellos mismos tienen, digamos, como representantes genuinos del pueblo, votados por la gente, han preferido priorizar la opinión de la calle en una manifestación de decenas o hasta de cientos de miles que puede haber en una calle, pero por encima de la opinión de ellos mismos como representantes genuinos del voto popular. Y también algunos partidos de la democracia argentina, como pasó con el Partido Obrero, cuyas banderas estaban bien pegaditas, bien detrás de los hechos de violencia del último lunes, y realmente una situación que se confirma a través de un comunicado del propio Partido Obrero hablando del caso de este hombre identificado con la tumbera casera disparándole a las fuerzas de seguridad y ahora protegiéndolo con este comunicado como diciendo que se trata de un intento de criminalización de la protesta y de estigmatización de una persona que estaba manifestándose, etcétera, etcétera, argumentos que ya no son justificables en una Argentina como la que pretendemos transitar. Ya sabemos que estos partidos de izquierda han estado muchas veces, o casi siempre, detrás de episodios de violencia, pero un comunicado como este donde justifica lo injustificable, una imagen que recorrió el mundo entero mostrando a este individuo con estas armas que según ellos lanzaban fuego de artificio, un poco creíble, justificándolo de esta manera realmente resulta incomprensible para estos tiempos de la democracia argentina donde pretendemos partidos políticos institucionalizados que debatan ideas, que propongan hasta las ideas más locas que se nos puedan ocurrir para la Argentina, pero siempre dentro del marco de la paz y la concordia.